La mamá, la casa chiquita de Dios El alzado bonito de la vida y maría Te alabamos que soy nuestro hermano, nuestro salvador Pueblo de pelle, a sangre, a sangre Pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios Que quince a tu Señor Te cantamos a ti en el nombre de la gloria Te alabamos que estoy Te alabamos que estoy a dar la gloria De una gloria Amén. 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 Amén.